Yo lo vengo trabajando así años, Fidel. ¿Por qué me vienes a cambiar el modelo? Bueno, si queremos mejorar, tenemos que cambiar el modelo, tenemos que optimizar. Yo a veces digo, mi objetivo en esta empresa es eliminar los Excel. Y gratamente también en un modelo SaaS, en su mayoría. ¿De acuerdo? Lo cual hace que el tiempo de respuesta y de performance de este tipo de soluciones sea de una respuesta mayor. Ya no vas a sentir aquí, oye, se me cae el servidor porque ejecuté un store procedure que me llevó la memoria a pico y se me cayó el data warehouse. Esto no debería existir ya. ¿De acuerdo? Acá básicamente lo programas, ya sea en cualquier nube que tengas, y va a hacer que tu rendimiento y respuesta sea rápida y coherente. Señores, eso que tienes en el Excel, eso que generas a través de ese Power Apps, ese dato tiene valor. Y tiene valor por el poder de decisión que te va a poder llevar a mejorar y a ser más eficiente. Hola a todos. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Fidel Medina, quien es gerente de Data y Analytics en el Grupo Tawa. Bienvenido, Fidel. Hola, Johnny. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, siempre cómodo de poder conversar sobre experiencias de la data, digo yo. Excelente, Fidel. Fidel, cuéntanos un poco cómo te involucraste en el mundo de los datos, qué carrera profesional seguiste, y ahora pues estás enfocado en liderar el tema de los datos en el Grupo Tawa. Sí, claro. A ver, te comento un poco. Tengo alrededor de unos 16 años de experiencia. Ingeniero de software de casa matriz, ok. Al inicio un amante apasionado por la codificación o la programación de software, muy bien. Pero bueno, la vida en el camino te va llevando a distintos expertices y experiencias. Y bueno, ahora ya en Grupo Tawa, como bien comentabas, liderando toda la unidad de tecnología a nivel regional, tanto para Perú como para Chile, en donde obviamente tenemos presencia. Bien. ¿Cómo llegué aquí en el manejo de datos? Bueno, yo te diría que de todos estos años de experiencia, vivir dentro de los datos es básicamente un espectro de siete años, ¿de acuerdo? Partiendo como usuario, como todos, ¿de acuerdo? Un usuario del cual necesitaba de los datos para hacer analítica comercial y analítica de los servicios que nosotros brindábamos, ¿bien? En ese momento yo me encontraba en una empresa que brindaba servicios de tecnología a otros clientes en el mercado regional, ¿bien? Entonces tenías que saber cómo tú también poder evaluarte, cómo poder medirte y cómo poder obviamente retar tus servicios. Y luego de ello, se dio la oportunidad de poder ya también liderar la operación de, primero, servicios de data y analítica para clientes en la región, y ahora particularmente, como ya lo hemos comenzado en otra oportunidad, en Grupo Tawa ya casi tres años, con el rol del líder de la unidad, viendo temas de tecnología de la información, muy bien, pero también viendo temas de data y analítica, que es obviamente lo que se necesita en estos momentos para ser más eficientes y competitivos. Sí, efectivamente. Me parece justamente interesante que después de una carrera de ingeniería software, desarrollando código, digamos, un trabajo de desarrollo, y luego se migra, migras al lado de la analítica, ¿cómo dirías que fue ese proceso? O sea, ¿qué te llamó la atención? Sí, yo te diría que nunca fue una migración, no es que yo per se me dedique solo al 100% ahora a data y analítica. Como te digo, desde mi rol actual y antes de estar en Grupo Tawa, siempre ha sido un rol compartido. Me dedico a la parte de ingeniería, ¿ok? Construcción, desarrollo de productos de software y la administración de estos, ¿bien? Pero como todo, esto también genera datos. Claro. Y más datos, tanto de fuentes propias como de fuentes externas. Entonces, a tu pregunta, oye, ¿qué hacemos con estos datos? ¿De acuerdo? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué indicadores definimos? ¿Bien? ¿Qué indicadores tienen que tener sentido para nosotros? Y nos empezamos a cuestionar. Y es ahí donde yo siento y digo, claro, no es solamente la parte tecnológica, no es solamente digitalizar, automatizar los procesos que tenemos, sino es también cómo tomas decisiones en base a ello. Y creo que, en mi caso particularmente, se fue dando este complemento de vivir también el mundo de los datos. ¿Bien? Y bueno, en las compañías en las cuales he estado, esto se acompañaba también con el reto de, bueno, lidera también las áreas de data y analítica que tienes. Y ahí se empezó a formular este esquema compartido. Claro, es un reto interesante porque mantienes, digamos, que la parte tecnológica. Y que creo que tiene un, y es una hipótesis, ¿ah? Sí, 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 sí. Es una hipótesis que la mente de un programador, digamos, que funciona distinto a la mente de un analista de datos. Así es. ¿Lo has percibido tú? ¿Cuáles serían las diferencias? Mira, yo te comento algo particular. Por ejemplo, en Grupo Tawa, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos cinco jefaturas, o yo tengo cinco jefaturas dentro de la unidad. Diríamos las tres jefaturas clásicas que puede tener una unidad de tecnología, que son la de aplicaciones, la administración de aplicaciones, la de desarrollo de software, porque nosotros construimos mucho, ¿de acuerdo? Mucho, más del 90% o 95% de lo que nosotros usamos para brindar servicios a nuestros clientes, es construido por nosotros, ¿de acuerdo? Y hace una política interna de hace muchísimos años. No tercerizar, desarrollo in-house. Yo te diría, yo te diría, en confianza de que creo que hubieron malas experiencias anteriores, digo yo, porque el grupo tiene ya casi 17 años de vida, ¿bien? En las cuales ellos determinaron, bueno, ante estas malas experiencias vamos a construir nosotros mejor a la interna. Y es válido, ¿no? Las dos posturas son buenas. Y la tercera jefatura es la de infraestructura, considerando que nosotros ahora somos una empresa multi-cloud. Trabajamos con AWS y trabajamos con Azure particularmente. Distintos sabores, pero que brindan muy buenos servicios. Y a eso empezamos a complementar. Oye, ¿qué áreas más necesitamos? ¿Qué áreas hacen sentido en la compañía? Bueno, complementando estas tres jefaturas necesitamos un área que nos empuje hacia la digitalización e innovación digital, valga la redundancia. Y creamos esta área de Digital Innovation, que se encarga de optimizar procesos, de digitalizar procesos y de automatizar procesos. Perfecto. Qué bueno, estás haciendo todo eso. Tienes mucha data centralizada. Ahora sí, ¿cómo la explotas? ¿Cómo brindas valor con esto? A tus clientes internos, a todas las áreas a las cuales tenemos que atender, unidades de negocio, y a tus clientes externos, que también necesitan información. No datos, sino información. Claro. Conocemos parte de la tertulia teórica. Y ahí es donde, oye, tenemos que tener un área de data analítica que se centre y defina ese roadmap de explotación de datos que necesitamos en analítica descriptiva, analítica predictiva, prescriptiva, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue como nació. Y en respuesta a tu pregunta, ¿cómo conversamos? Es importante porque cuando el jefe de data y analítica necesita información, ¿de acuerdo? Tiene a los otros jefes dentro de la unidad que se encargan de desarrollar, que se encargan de administrar, que se encargan de digitalizar, los tienen al costado, ¿de acuerdo? Y empezamos a conversar. Y es muy simpático porque todo proyecto que hacemos, siempre lo hacemos con esa mirada de 360, ¿de acuerdo? No es solamente ejecuto mi proyecto, sino que a nivel de software que necesito, a nivel de aplicaciones que necesito, qué infraestructura necesito montar en alguna nube que tenga y qué datos posteriormente me van a pedir convertir en información de valor. Es interesante el reto. Sí, me parece bastante interesante la estructura que tiene tu equipo porque creo que le da importancia a un punto importante que es el tema de la generación del dato. Claro. Que tienes la trazabilidad desde que se genera. Así es. Hay un esquema de gobierno de dato ahí porque generas y está pensado en que se pueda generar y luego también se pueda analizar y extraer valor al dato. Así es. Y eso no ocurre regularmente. Bueno, en mi experiencia hay muchas soluciones de desarrollo dentro de las empresas que no están pensadas justamente en cómo explotar el dato. Están pensadas, sí, y están muy bien en solucionar un problema, en hacer mucho más eficiente un proceso, pero que no está pensado en cómo explotamos ese dato más adelante. Entonces, parece bastante sólida la propuesta y la estructura de tu área que aquí tenemos desde el end-to-end, digamos, del valor del dato. Que, como tú bien dices, es una propuesta. No es la única receta y la única que va a funcionar. Entiendo yo y conozco muchas empresas del mercado que tienen distintas fórmulas de cómo estructurar sus equipos. Y bueno, yo creo que esta, en estos momentos, para el grupo hace sentido. Bien. Y mira, qué interesante el comentario que tú hiciste sobre el valor del dato. Cuando nosotros partimos de la iniciativa y conversábamos con el directorio para implementar esta área de data analítica, bien, de data y analytics, tú sabes que lo que no se mide no se puede mejorar. ¿De acuerdo? Algo que partimos, o sobre lo cual partimos, es elaborar un assessment para identificar cuál es el nivel de madurez de uso de los datos de cada una de las empresas del grupo. Bien. Nosotros tenemos cinco empresas en el grupo, tres en Perú y dos en Chile. Bien. Entonces, hicimos este primer assessment y nos sirvió de una forma objetiva para mostrar a cada uno de los gerentes generales de las empresas cuál era el nivel de uso de los datos. Bien. El resultado del assessment fue interesante. Muy bien. Tuvimos unas cuotas bajas de nivel de uso de los datos, lo cual obviamente impulsó al uso con mayor razón de esta área. ¿De acuerdo? Y sobre eso hemos ido trabajando ya todo el camino. Nuestro objetivo es cada año ir haciendo este assessment para justamente ir comparando cómo vamos mejorando con años anteriores. Bien. Y reforzar lo que no teníamos antes y ahora sí lo tenemos. Excelente. Me parece una forma bastante objetiva justamente de ver cómo vamos avanzando en general. Claro. Y es algo que no se hace de manera muy recurrente en otras empresas. No lo he visto en muy masivo, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, me parece súper buena práctica. ¿Nos puedes contar, Fidel, alguna experiencia ligada tal vez al mundo de los datos que haya tenido un aprendizaje importante en tu carrera profesional? Sí, claro que sí. A ver, enfoquémonos en estos últimos, en esta última época en Grupo Tawa, por ejemplo, cuando teníamos que, a raíz de este assessment que te comentaba, una de las empresas del grupo tuvo un indicador de uso de datos muy bajo. ¿De acuerdo? Porque, si nos vamos a la práctica, mucha de la data que ellos generaban y se administraba, se administraba en Excel. Bien. Entonces, entenderás que, claro, los que queremos un programa de gobierno de datos regulado, ordenado, coherente, se desmaya cuando ve esto. ¿De acuerdo? Claro, puede ser como que el primer vistazo es un problema, pero a la persona que luego lo va a ver es, oye, es una oportunidad enorme. Tremenda. Por eso justo empezamos cuando nosotros, y en relación a tu comentario, cuando nosotros teníamos que empezar, oye, ¿con qué empresa empezamos con fuerte nuestro roadmap de uso de datos, con un programa de gobierno de datos de forma coherente con esta empresa? ¿Con esta empresa? Porque es la que te brinda la oportunidad, como tú bien dices, en la situación que está, tienes todo un aspecto grande para poder digitalizar, automatizar y centralizar los datos de una manera correcta, con calidad, con integridad, con coherencia, que luego puedas explotar. Y en eso estamos. En relación a tu pregunta inicial, oye, ¿cuál es la anécdota, experiencia que te marca? Nosotros, y siempre lo repetimos, y yo siempre lo repito particularmente en los comités de empresa, es la tecnología no resuelve todo, ¿de acuerdo? Cuando empezamos con el programa de gobierno de datos en esta empresa, y empezamos a formular los primeros dashboards que muestran información de valor, nos dimos cuenta, pues, que lo que se mostraba no era muy coherente, ¿de acuerdo? Y tuvimos que empezar a trabajar con las áreas, para que ellos sean responsables, ¿no? Del gobierno de esta data, de cómo llegaba la data a centralizarse, que no se manipule, que tenga integridad con los procesos en tu edad que tenemos, y ahí es donde nos empezamos a topar a veces con la resistencia al cambio. Oye, yo lo vengo trabajando así años, Fidel. ¿Por qué me vienes a cambiar el modelo? ¿Bien? Bueno, si queremos mejorar, tenemos que cambiar el modelo, tenemos que optimizar. Y a veces digo, mi objetivo en esta empresa es eliminar los excels, ¿de acuerdo? Digitalizando, implementando tecnología, y obviamente, que los procesos que ustedes hacen, que son manuales, que son tediosos, que les quita tiempo para hacer otras cosas de mayor valor, ahora se hagan de forma automática. ¿De acuerdo? Y en eso estamos. ¿Bien? El cambio ha sido muy provechoso. Para darte el ejemplo, ha habido personas que al inicio se resisten, o se resistían, y ahora, Fidel, necesito más información, necesito más dashboards, y son promotores o agentes de cambio para nosotros, que al inicio eran resistentes, y ahora son impulsores o promotores. Entonces, eso, eso da gusto saberlo. Claro, digamos que al mostrar, y esto sucede en los ejemplos del uso de los datos, al mostrar los primeros beneficios, que ayuda justamente a automatizar, ayuda a ser mucho más eficiente la toma de decisión, o todo el proceso de la toma de decisiones, ya no es necesario convencer, pues, a la gente, y ya vienen más pedidos, ¿no? En algún momento, hace años se hablaba de el problema de los impulsores, digamos, o de la gente que estaba metida en Data Analytics, era cómo evangelizo y cómo hago el push para que utilicen la data, y ahora el problema va a ser que hay mucho más pedidos del uso de los datos, y la gestión viene por ya no hacer el push, sino es cómo priorizo y cómo retengo tantos pedidos y tanta volumetría por el uso de los datos, ¿no? Y nosotros particularmente lo vemos también, Yoni, porque comparando mercados, por ejemplo, nosotros, como te digo, atendemos Perú y Chile, ¿bien? La región, en nuestro caso, y claro, sabemos que Chile tecnológicamente nos lleva algunos años, ¿bien? Pero nos lleva algunos años, claro, de desarrollo tecnológico, pero también de cultura de uso de esta tecnología. Entonces, lo que en Perú, para nuestros clientes, muchas veces es un, qué bueno que lo tengas, ¿bien? En Chile es un más, es un, lo tienes que tener, porque si no, no estás a la par con ya todos los, con todas las marcas, proveedores, empresas que ya existen allá. Entonces, eso también nos reta a estar en constante cambio y valor, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Nos ayuda. Y justo con lo que acabas de mencionar, sí, es cierto que Chile, digamos que en general, nosotros estamos como que un poco rezagados a nivel Sudamérica, tal vez, y Chile es uno de los países que también está mucho más desarrollado en un aspecto tecnológico. Sí, claro. Muy a la par con Argentina y seguramente, bueno, Brasil es hablando de otro, otro continente prácticamente, ¿no? O sea, hay mucho más desarrollo por ese lado. ¿Qué diferencias encuentras a nivel de uso, justamente, la cultura del uso de los datos, tanto en Chile como aquí en Perú, u otro aspecto a nivel del uso de tecnología en general? Yo te diría que el ecosistema, una diferencia principal que veo, y que lo he conversado varias veces con distintos colegas, es el ecosistema tecnológico que existe en los países. En Perú, el ecosistema de tecnología que existe, todavía es un ecosistema en donde tú tienes el entorno privado, ¿no? En donde todavía siguen habiendo silos, no necesariamente todas las empresas conversan bien y comparten datos. Tienes la parte estatal, el Estado, en donde, pues, nuestro Estado está, pues, en pañales, en primeros pasos, ¿de acuerdo? Y todavía no existe una sinergia muy fuerte. Se está yendo ese camino. Comparando esto con el ecosistema chileno, por ejemplo, ellos sí tienen este ecosistema arraigado y fuerte, ¿de acuerdo? Hay una conversación entre la parte privada y... Muy fuerte, muy fuerte, y como, repito, no es un qué bueno que lo tengas, es un así tiene que ser, ¿de acuerdo? Y eso hace que constantemente la información en ese país viaje y se utilice a través de APIs la conexión de los datos, ¿de acuerdo? En Perú es muy aislado, a menos que pertenezcas a un grupo corporativo en donde todas las empresas del grupo conversan, pero no conversas con las demás. Muy poco conversas con el Estado. Sí, ¿podría darnos un ejemplo ahí? Porque sí me parece interesante ese punto. Te pongo el caso. Hace medio año habrá sido, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos las licencias médicas, por ejemplo, tú vas a una clínica y tienes que pedir una receta médica, tienes que pedir una constancia de que te atendieron, ¿de acuerdo? Aquí en el Perú, eso es por cada clínica, es manual, ¿de acuerdo? En Chile esto está totalmente digitalizado, en Chile tú vas, tú te atiendes y la receta médica y tu atención médica automáticamente está en un sistema centralizado por el Estado y que tú lo puedes consumir a través de un API a el sistema de gestión de nóminas que tú manejes, ¿de acuerdo? Por dato un ejemplo, ¿bien? Eso acá es todo un proceso manual de me entregas el, te pido, te lo pido por correo, te molesto por correo, por WhatsApp, me lo respondes, me entregas el documento, lo escaneo, lo cargo, ¿de acuerdo? En Chile no, en Chile ya está cargado, los datos ya están, tú simplemente los consumes. ¿Cuánto tiempo te ahorraste? ¿Cuántas citas médicas generaste o se generan al día? Olvídate. Entonces, es una diferencia enorme. Es una diferencia enorme. ¿Y por qué hago colación este ejemplo? Porque nosotros particularmente en el grupo somos más de 10.000 colaboradores, ¿de acuerdo? Entonces, saquemos una línea de cuánta data de este tipo manejamos normalmente, ¿de acuerdo? Marcación de asistencia. En el Perú no necesariamente está, por ejemplo, para poner otro caso, no necesariamente está regulada la marcación de asistencia de forma digital. En Chile ya es un, así tiene que ser. En Perú pues todavía, y hay empresas que siguen utilizando cuadernos para marcar asistencia, los operarios, ¿de acuerdo? De distintas industrias. Entonces, entre que mandas el cuaderno, entre que lo firmas, entre que si yo soy el que lo firma o no soy el que lo firma, entre que cuando Zunafil quiere hacer una inspección, te pide el cuaderno o no, olvídate. Te das cuenta que estamos todavía en la época de la carreta, ¿de acuerdo? Allá, con marcación electrónica o digital, todo está centralizado. Y cuando alguien quiere hacer una inspección, que ya es la dirección del trabajo el que hace este tipo de inspecciones, no te piden tu cuaderno de registro. Claro. Te piden el software que tú manejas, como obviamente con un usuario de visita o de inspección, con los cuales ellos puedan auditar, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta de esas diferencias de uso de tecnología y de datos. Sí, definitivamente. O sea, son cosas que deberían desarrollarse y que todavía tenemos un espacio a nivel tecnológico, una brecha tecnológica bastante grande, ¿no? Solamente hablando de nuestro vecino, ¿no? Así es, así es, así es. Nosotros, por ejemplo, para este año hemos empezado a ser pilotos de Inteligencia Artificial Generativa o GEN-AI, ¿bien? Y cuando preguntábamos a los partners locales de acá en Perú qué podíamos hacer, nos mostraban todavía pilotos tibios. Tuve el agrado de poder participar en un evento en Colombia en donde ya el uso de pilotos de este tipo era mucho mayor, ¿de acuerdo? Y habían más casos de uso, tanto buenos como de aprendizaje, pero ya existen. Entonces, también te das cuenta del nivel tecnológico de diferencia que existe entre un país y otro, ¿no? Sí. Y hablando un poco sobre Inteligencia Artificial, ¿qué proyectos crees que se puedan desarrollar aquí en Perú versus Chile? O los que ya has podido identificar. Mira, nosotros particularmente estamos trabajando, si hablamos dentro de todo el espectro de Inteligencia Artificial, nosotros estamos trabajando en modelos de Machine Learning, de analítica predictiva, ¿de acuerdo? Porque tenemos empresas que se dedican a brindar servicios de operador logístico comerciales muy fuerte en la industria del retail. Entonces, en todo retail, ¿qué tienes que hacer? Desarrollar modelos predictivos de ventas, modelos predictivos de planificación, porque manejas activos, manejas stock. Entonces, estamos trabajando en esos modelos, ¿bien? Tenemos una empresa de la industria de limpieza, ¿bien? Entonces, acá también manejamos, manejamos, estamos trabajando en pilotos de Machine Learning para desarrollar modelos predictivos de planificación de los operarios, ¿de acuerdo? Y de planificación también del modelo de reclutamiento que tienes que tener, ¿bien? No es lo mismo contratar a una persona que cuando va a tener que ir a trabajar, se tenga que mover 10 kilómetros, que cuando tenga que irse a movilizar, se tiene que mover un kilómetro, ¿bien? La contratación va a ser más rápida y la permanencia de la persona también va a ser más duradera. Entonces, tenemos que ser más eficientes con los datos que tenemos, ¿bien? Lo trabajamos. Eso es a nivel de ML o Machine Learning. Y a nivel de GNI, estamos trabajando dos pilotos particularmente. Un piloto que es, nosotros tenemos un software propio, que es un software muy potente en gestión de nóminas, ¿bien? Que obviamente, como toda solución transaccional, tienes que consultar de esta solución, para saber tus boletas de pago, para saber tus cálculos de pago, de CTS, de gratificación, tus vacaciones vencidas, tus vacaciones pendientes, toda la información que normalmente la consultas en un modelo transaccional, ¿bien? Pero, ¿qué pasa si ahora queremos que los colaboradores que hacen uso de este software conversen a través de un chat, ¿no? Que puede ser un WhatsApp o un PRONT, el que se defina, conversen con esta aplicación, pero ya no de manera transaccional, sí, ¿no? De manera, en una conversación. Y ahí es donde empezamos a desarrollar un modelo de GNI, particularmente con AWS y con todo lo que Bedrock te propone, ¿de acuerdo? En ese piloto estamos en estos momentos. Interesante. Sí, sí, sí. Lo que estamos haciendo es justamente acercarnos a nuestros colaboradores, las tecnologías que tenemos con modelos de GNI bajo esta base conversacional, ¿no? Muy, muy interesante, porque estás aportando, me parece, a distintas áreas, ¿no? Así es. Y distintas empresas también. Así es, así es, así es, así es. Hay aprendizaje por todo lado ahí. Así es. Cada una de las empresas está en un estadio diferente, tiene necesidades distintas acerca del uso de la data y problemáticas, pues, este, muy, muy diferentes. Y cada uno de ellos es importante, lo que mencionas, porque cada empresa tiene clientes también que demandan de información distinta, ¿de acuerdo? En una de las empresas, que es ROM, por ejemplo, tenemos un cliente multinacional, gigante, en la industria de celulares, que, claro, su necesidad de uso de datos es muy fuerte. Entonces, ahí ya no podemos estar nosotros para nada atrasados. Y no solamente tenemos que hacer las cosas bien, sino las tenemos que hacer rápido, porque este tipo de clientes está acostumbrado a que el delivery, ¿no?, sea rápido. Bien, bueno, ahí particularmente hemos desarrollado un modelo de streaming de datos, quitando la parte convencional de tengo la data, la pongo en un data warehouse, este data warehouse almacena la información, lo pongo en un Power BI y lo muestro. Eso, obviamente, te muestra información con cierto delay, ¿bien? Sí. Este cliente no podía esperar este tipo de delays. Necesitaba la información de ventas al minuto, o al segundo, si es que digo, ¿no? Exacto. Y, bueno, desarrollamos un modelo de streaming para ellos, que lo replicamos tanto en Perú y en Chile, y felizmente ha dado muy buenos resultados. Entonces, hacer, darle una ventaja a nuestro cliente nos ayuda a nosotros también a empujar a seguir implementando tecnología que nos haga sentido. Buenazo. Justamente hablando de tecnología, ¿qué herramientas y tecnología utilizas ahora en todos los proyectos? A ver, si me enfoco en lo que es la línea de data analítica que nosotros tenemos, ¿bien? Ahora ya estamos mucho más diversos. Antes trabajábamos, antes de mi llegada al grupo, éramos un grupo empresarial que trabajaba mucho con data estructurada, vamos a llamar así. Y lo que no era estructurado o no se tomaba o se mantenía en Excel, ¿de acuerdo? Como ya te he comentado. Ahora sí, para empezar, que somos, trabajamos con data estructurada como con data no estructurada, ¿bien? A nivel de obtención de datos y a nivel también de motores de base de datos, ¿bien? Acá trabajamos con distintos sabores, SQL Server, con Postgres, MariaDB, Mongo, ¿de acuerdo? Entonces empezamos ahí a trabajar con ellos. Con todas las bases de datos. Con todos los motores, ¿ok? Porque, claro, uno hereda, como siempre digo, activos y pasivos. Entonces ya tienes bases, softwares, en el cual la base de datos ya está definida, ¿bien? La mantienes. Y ahora sí lo que hacemos es analizamos para qué va a servir la tecnología que vamos a construir y sobre eso definimos el motor de datos, ¿bien? Pero bueno, eso es parte de la parte inicial de ingesta, por decirlo así. ¿Dónde lo administramos? En estos momentos, y es muy gratificante decirlo ya, tenemos para casi todas las unidades de negocio, si no son todas ya, tenemos implementados Data Warehouse, ¿de acuerdo? Todas las unidades de negocio tienen Data Warehouse porque centraliza la información que ellos tienen. ¿Muy bien? Ya que vengan de un sistema o de una solución, ¿bien? SAS, o ya que vengan de algún modelo digitalizado que nosotros tenemos con Power Platform. Trabajamos mucho con Power Platform para digitalizar. Power Apps, Power Automate y obviamente Power BI para la muestra de información. Claro. Y para el próximo año lo que queremos, y te lo comentaba en un café, lo que queremos es empezar a migrar de Data Warehouse, ¿bien? A nuestros primeros Data Lakes. ¿Muy bien? Porque ya tenemos clientes, perdón, unidades de negocio que ya no solamente necesitan administrar data estructurada. Claro. Necesitan administrar data estructurada y data no estructurada y como vengan, ¿bien? Entonces ya un Data Warehouse te queda corto para ese tipo de trabajo. Y bueno, para el próximo año estamos ya evaluando hacer esas migraciones, esas primeras migraciones. Excelente. Tenemos ahí los famosos Data Lakes, ¿no? Así es. Ya están empezando a masificarse en casi... Yo te diría que sí y gratamente también en un modelo SaaS en su mayoría, ¿de acuerdo? Claro. Lo cual hace que el tiempo de respuesta y de performance de este tipo de soluciones sea de una respuesta mayor. Ya no vas a sentir aquí, oye, se me cae el servidor porque ejecuté un Store Procedure que me llevó la memoria a pico y se me cayó el Data Warehouse. Esto no debería existir ya, ¿de acuerdo? Acá básicamente lo programas, ya sea en cualquier nube que tengas, y va a ser que tu rendimiento y respuesta sea rápida y coherente. Sí, tienen que asegurar ese tipo de respuesta. Así es, así es. Excelente, Fidel. Y pensando ya en los próximos años y pensando en el equipo que tienes, ¿qué capacidades crees que deben desarrollar los equipos o los profesionales que estén en el mundo de los datos? Mira, ahí te comento algo. Nosotros, y es bueno también mencionarlo, nosotros en Grupo Taua privilegiamos mucho la formación de nuestros colaboradores, ¿de acuerdo? Tenemos una línea y una capa de capacitación muy fuerte, ¿bien? Obviamente cada área la maneja, ¿muy bien? Y en esta línea de Data Analytics teníamos que también formar a nuestro equipo, pero no solamente el equipo de Data, sino a todos, lo que se conoce como democratizar el uso de los datos. Y es así que hace, el año pasado, ¿bien? Formamos la comunidad de Data Analytics en Grupo Taua, ¿de acuerdo? Esta comunidad se ha dedicado a lo largo, desde el año pasado hasta ahora, a empezar a capacitar y, como decimos nosotros, homologar conocimiento en, primero, el valor del dato. Señores, eso que tienes en el Excel, eso que generas a través de ese Power Apps, ese dato tiene valor. Y tiene valor por el poder de decisión que te va a poder llevar a mejorar y a ser más eficiente, ¿de acuerdo? Tú quieres hacer menos trabajo, perfecto, ese dato te va a ayudar, ¿bien? Le explicamos. Hemos tenido distintas sesiones y capacitaciones a la interna, hacia las distintas áreas, ¿bien? Y para el equipo de Data Analytics, ¿bien? Hemos trabajado en capacitaciones, tanto en Data Warehouse, ¿bien? En tecnologías Azure en estos momentos, porque es la base o la nube que trabajamos en la cual tenemos todo este modelo, ¿bien? Ahora vamos a empezar a trabajar fuerte en capacitaciones de manejo de Data Lakes, ¿bien? En una línea de Data Science, porque vamos a empezar a trabajar más fuerte con modelos de predictibilidad, como te comentaba, ¿bien? Y diría yo, a un mediano plazo, cuando el hype de la inteligencia artificial baje un poco, empezar también a capacitarlos en el uso de Gen AI, ¿bien? Entonces, esa digamos que es la línea que tenemos ahora. Excelente, me parece que estás cubriendo todos los puntos, así que un equipo bastante sólido en cuanto a formación y acontecimiento. Y, bueno, me olvidé mencionarte también el uso de Python, que para nosotros es vital, ¿de acuerdo? Muchas de las cosas que antes las hacíamos en un store procedure, que antes las hacíamos, tenemos que elaborar un pequeño, un microservicio y levantarlos con un lambda, ¿de acuerdo? Ahora, olvídate, ejecutamos un pequeño programa en Python y eso nos está resolviendo muchas veces gran parte de la problemática. Tanto para automatizar como para hacer la parte inicial del uso de los datos y ahora también con los modelos predictivos. Claro, súper potente la herramienta, Paito, y bastante versátil, ¿no? Así es, así es, así es, así es. Excelente, Fidel. Nada, quería agradecerte por la conversación, por tu tiempo. Gracias. Por los consejos y, nada, si quieres comentar algo a las personas que nos están escuchando y viendo por el canal. Primero, agradecerte, Johnny, agradecerles a ustedes por esta pequeña tertulia que hemos tenido aquí. Y, bueno, invitarlos a que sigan la página oficial de Grupo Tawa, en donde yo creo que desde la vertical de tecnología vamos a seguir generando valor a nuestros clientes. Gracias. Muchísimas gracias, Fidel. Gracias a todos por este otro capítulo de Podcast MC. Gracias. Gracias. Fidel a todos. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina